¡Suscríbete al canal! 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 Para mi tocayo es Iván de Jesús, la magia digital, venga. Ese David Romero, chingate este ritmo, la música diferente para ti. Ese Joel Arenas, los antiguos vikingos, ese del Chayo, ese Joel, el Arenas, los vikingos del Rosario, los hijos de los racuas, venga. Esa Sony anda, venga a la rumba, cuando fumes un cigarro, el humo te haga llorar. Recuerda que los niños callejeros, siempre te vamos a apoyar. El Tepec Hidalgo, siempre con quién, con el Latin Salsa, ahí. Venga disco Bobby Lucas, chingate este ritmo, ahora, vente a la rumba. Ese soy yo, soy yo. No están comentando alrededor del mundo, que la rumba soy yo. Saca a tu pareja y ponte a bailar. Que la rumba soy yo. Mira cómo gozan en el Congreso, me das. Esto agoniza, jóvenes. Lo bailan en... Sonido, Latin Salsa. Venga el piano, venga. Estás contento, Isidro. Princesa Talibana, para el Chico Donas, ese Donitas Bumbo. Oh, yeah. Ahí. Saludos especiales para la producción más cabrona. Dobla Onda City, ese tum tum, ahora. Venga, chingate este ritmo, cimprolet. Ese tir, ahora, jóvenes. Llegó la música diferente al cimprolet. Venga, ese tir, ahora, jóvenes. Ahí. Esto agoniza. Venga la rumba. Ese soy yo. Ahora. Es Yuriel Pérez. Sí, gante este ritmo. Venga. Esa maíz. Llegó el maíz. Venga. Salga a tu pareja y ponte a bailar. Esto agoniza, jóvenes. Que se suelte el sabor. Sin prolet. Ahí. Venga en uno y lo bailando. El de la rumba soy yo. El de la rumba fue Charri Rey que lo hay de. Esto agoniza, jóvenes. Soy yo. Y se me encanta. Para producciones Tapatori. El de la rumba soy yo. La pequeña Dana. Soy yo. El de la rumba soy yo. Los gaitones chicos. Sonideros lotboys. Esos niños callejeros. Yo soy Pepeque Hidalgo. Yo soy Pepeque Hidalgo. Gracias.